Amigos de Jardinero y Limpia en el día de hoy les voy a mostrar cómo se controla la hormiga arriera utilizando esta tela que se llama guata sin necesidad de utilizar químicos ni venenos para para matarlas entonces qué hacemos esta guata se le amarra al árbol se le hace este cinturón le aplicamos este cinturón aquí y esto impide de que la hormiga arriera se le suba, las arboleras llegan hasta aquí se encuentran en esta guata y ellas se enredan ahí no pueden pasar esa es una forma de controlar la hormiga arriera sin necesidad de utilizar venenos y sin necesidad de matarlas espero que les haya gustado el vídeo es una cosa muy fácil ¡Gracias! ¡Gracias!